Excelentísimo señor presidente del Senado, excelentísima señora vicepresidenta de la República del Perú, excelentísimo señor secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, excelentísimo señor portavoz del Partido Popular en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, excelentísimo señor presidente del Patronato Humanismo y Democracia, doña Ruiz Buendía, presidenta de la Central Axánica del Río Ere, excelentísimo señor encargado de negocios de la República del Perú en nuestro país, diputados, senadores, autoridades, señoras y señores, amigos todos, buenos días y bienvenidos a la Casa de América. La Casa de América, como saben, es una institución ya con 22 años de historia que tiene como objetivo o finalidad última acercar lo más posible y ayudar en ese acercamiento a España y a América, reforzar nuestros vínculos históricos. Y en estos 22 años de historia, y por eso me refiero, voy tan lejos en el tiempo, hasta el siglo pasado, aunque como decía el secretario de Estado, 20 años no son nada cuando celebramos aquel vigésimo aniversario, esta Casa de América desde el principio ha estado preocupada por los pueblos indígenas. De hecho, esta Casa forma parte del premio Bartolomé de las Casas, que este año, en esta edición, ha ganado precisamente doña Ruiz Buendía. Una de las salas más importantes de esta planta noble, el antiguo despacho del Marqués, donde firman los jefes de Estado, donde firman el libro de honor cuando acuden a la Casa de América, recibe el nombre de Bartolomé de las Casas. Y no solo por estos detalles, sino que la actividad de la Casa de América vinculada a los indígenas es permanente. Tenemos una muestra de cine, la muestra de cine indígena, ya en su octava edición. Hay ponencias de líderes indígenas de forma permanente. Y este año pensamos, perdón, el año pasado, pensamos que por qué no crear un ciclo permanente que recibió el nombre de Bartolomé de las Casas, dedicado a analizar y a recibir a los líderes indígenas de América. De hecho, Ruiz Buendía fue la que nos inspiró en la creación de este ciclo, porque fue la primera que participó ya en su última visita. Perú y la Casa de América están muy unidos. Hemos hecho actividades muy importantes siempre. Y, en particular, que yo recuerdo, lógicamente, en el último tiempo. Actividades culturales. Recientemente presentamos un libro de 51 peruanas, 51 mujeres que en nuestro país están aportando con sus conocimientos en la economía, en la empresa, en los medios de comunicación, también en la política. Hemos hecho alguna actividad sobre la quinoa. Es decir, que Perú está muy presente en la Casa de América. Decía a su majestad el rey en el vigésimo aniversario de la Casa de América que esta es la casa de todos los americanos y que debe ser de todos los americanos en España. Y también espero que les haya podido explicar que también es la casa de los pueblos indígenas. Muchas gracias y nos congratulamos de hoy recibir la vicepresidenta y a nuestra amiga Ruiz Buendía. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero agradecer especialmente a la Casa de América, así como la Fundación Humanismo y Democracia, el poder acercarnos a las realidades de América Latina y en especial a las poblaciones indígenas de las regiones amazónicas del Perú. A continuación, el senador Dionisio García Carnero, patrono de la Fundación Humanismo y Democracia y portavoz de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, dará comienzo a la presentación de la jornada Octubre Ashánica. Muchas gracias, Cristina. Muy buenas tardes a todos. Hoy es un día importante, desde luego para mí, para la Fundación Humanismo y Democracia, para los asánicas y espero que dentro de un rato lo sea también para todos ustedes, porque hoy cumplimos un propósito que nos formulamos hace algunos meses y que vemos hecha realidad. Así que lo primero que quiero hacer es dar las gracias a todas las personas e instituciones que han hecho posible que esto sea así. En primer lugar, a la casa que nos acoge, a Casa América, a Tomás Poveda y a todo su equipo. Luego, a quien nos financia, que a pesar de las estrechezas económicas que se llevan en estos tiempos para todo lo que es la Administración, pues ha tenido el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Secretaría de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, pues la sensibilidad para apoyarnos para la celebración de estas jornadas. Nos lo agradezco muy expresamente a quien aquí representa hoy al Ministerio de Asuntos Exteriores, a don Jesús Gracia, Secretario de Estado para Iberoamérica y de cooperación. Y que, además de ayudarnos, ha tenido que disculparnos muchas veces, muchos errores y meteduras de pata. Y se lo agradezco de verdad su presencia acá. Tengo que agradecer a la Fundación Humanismo y Democracia, de la que formo parte, representada por Rafa Ponga, pero no solo a él, a todas las personas, a todo el equipo, a la directora y a todos los patronos, delegados y personal que trabajan en la casa, que han puesto todo el entusiasmo y que, en fin, eso, mucho más allá de lo que son sus obligaciones laborales, es la que ha permitido eso. Le tengo que agradecer a la Embajada de Perú que nos ha dado todas las facilidades. Aquí está el encargado de negocios. Le llamo así porque es un hombre, no quiere que le llame embajador en funciones. Me dice, no, no, lo correcto es encargado de negocios. Pues al señor encargado de negocios, en representación de la Embajada de Perú en España, que nos ha dado todo el apoyo y facilidades. En fin, de una manera muy especial, quiero agradecer la presencia de la primera vicepresidenta del Perú, Marisol Espinosa. Marisol Espinosa es una persona que ha hecho un esfuerzo de muchas horas de viaje para acá, muchas horas de viaje para allá, para estar muy poquito tiempo, pues probablemente porque la habíamos comprometido desde hace años a que estuviera aquí, pero fundamentalmente para expresar su compromiso con el pueblo peruano y con aquellos que están, en fin, más alejados, no solo en la distancia, sino también en el desarrollo social, que son las comunidades indígenas y en este caso el pueblo asánica. Y de una manera, pues, muy, muy especial, tengo que agradecer a mi presidente, al presidente del Senado, que otra vez más, y son muchas, pues muestre con su presencia y con su discurso y con su buen hacer, el apoyo a todos los temas que tienen que ver con Iberoamérica y de una manera en particular, lo diremos ahora, que seguro que no hay muchos de otros países, con Perú. Se lo agradezco, sinceramente, porque ellos, todos ellos, han ayudado a hacer esto realidad. Y se lo agradezco a todos ustedes, a muchos amigos, a los que le había pedido que vinieran a participar de esta fiesta. Yo espero que, dije al principio que este es un día importante para nosotros, espero que cuando salgamos de aquí lo sea para todos ustedes, sobre todo para aquellos que no conocían el mundo a ser. Pero aquí los verdaderos protagonistas de este acto son dos. Son el pueblo Ashánica y su líder, Ruth Buendía. Y de ellos quiero hablarles durante unos minutos, nada más. Los Ashánicas es una población indígena que vive entre las cuencas, normalmente en la parte interior de la selva de Junín, pero están distribuidos, ellos no entienden, lógicamente, muchos de esos límites artificiales que se hacen sobre los mapas. Ellos han vivido siempre en la cuenca del río N, del río Perené, del río Tambo. Hoy, fundamentalmente, están ubicados en la cuenca del río N. y es un pueblo que ha vivido una tragedia tremenda. No voy a hablar de la época de la conquista, a principios de siglo, la época del caucho. Muy recientemente, a finales de los años 80, sí hubo un pueblo que sufrió tremendamente el martirio, ¿no?, del enfrentamiento del grupo terrorista de este sendero luminoso con el Estado fueron los achánincas. Para que se hagan una idea, hoy, los achánincas se calculan que hay entre 7 y 10.000. Dirán, bueno, ¿y por qué calculan eso? Pues porque hay muchos que no están censados, están muy dispersos, es difícil localizarlos a todos. En los años, finales de los años 80, murieron, murieron o desaparecieron más de 6.000 achánincas que sobre. Una población de 10.000 es un porcentaje estremecedor. Y los achánincas, después de esa tremenda tragedia del terrorismo, pues están viviendo otras. Hoy, por su asentamiento en pleno Brahen, es una zona de tráfico y de producción, probablemente la mayor del mundo, de cocaína. Y ellos son, pues los que tienen que soportar las tremendas aflicciones a los que le someten el narcoterrorismo. Pero también, pues la desordenada aprovechamiento maderero o hidrológico. De manera que es un pueblo que tiene una trayectoria tremenda de sufrimiento y que pese a ello se sienten profundamente peruanos. Dicen con toda razón nadie es más peruano que nosotros. Cuando cualquiera de estos pueblos llegó aquí ya estábamos nosotros en el narcotráfico. Y que quieren ser sobre todo ciudadanos peruanos. Y que quieren serlo de una manera civilizada. Utilizando el diálogo, utilizando el Estado de Derecho, las leyes y dándose a conocer al mundo. Es decir, haciendo actos de visibilidad. Y eso es lo que pretendemos hacer hoy aquí. Que en España las autoridades de las instituciones que están aquí presentes, pero también toda la población a través de los medios de comunicación sepan que existe un pueblo, el pueblo achánica, quienes son, que persiguen y que eso pues están convencidos y yo también que les ayudará a caminar por esa senda que desean. Y la otra protagonista es Ruth Buendía. Yo, en fin, no sé escribir bien, pero si supiera escribir bien escribiría la historia de la vida de Ruth Buendía porque seguro que sería un bestseller. Algún día alguien lo hará y ustedes se acordarán de que yo se lo anuncié aquí, porque tiene una historia de una tragedia difícil de describir. Luego vamos a ver un reportaje de televisión española que lo describe mucho mejor que yo. Pero de Ruth Buendía yo creo que lo que merece más destacar es que pese a esa enorme dureza que le ha tocado vivir es una mujer que ha puesto la superación y el esfuerzo y el no marcarse metas como camino. Y ella es la que ha conseguido sacar a la luz en el propio país y ahora fuera de su país pues la existencia de su pueblo y las demandas de su pueblo y como decía antes haciéndolo por unas vías de diálogo de entendimiento que son las que dan más provecho. Ya se ha dicho aquí que ha sido premiada este año con todo merecimiento con el premio Fray Bartolomé de las Casas. Este mismo año recibió también un premio de una prestigiosa fundación norteamericana la fundación Wallman reconociéndola como heroína del medio ambiente en defensa. El propio gobierno de Perú lleva reconociendo a través de distintos actos la presencia de la vicepresidenta hoy aquí se suma a ello el valor de esta líder que defiende una causa justa la defiende por los caminos adecuados y que está consiguiendo pues que los osánicas sean lo que pretenden ciudadanos de Perú. Eso es lo que quieren ser. Ciudadanos con los mismos derechos y con las mismas obligaciones sometidos a la ley y por lo tanto que el progreso y el crecimiento del país no les sea ágil. En primer lugar tiene la palabra el excelentísimo señor don Rafael Rodríguez Ponga presidente del patronato de la fundación humanismo y democracia. Muchas gracias señora vicepresidenta de la República del Perú señora presidenta de la central asánica del río N CARE señor presidente del senado señor secretario de estado de cooperación señor director de la casa de américa señores senadores diputados señoras y señores es bueno representante de la embajada del Perú es una gran satisfacción como presidente de humanismo y democracia el presentar este acto y el haber llegado ya a este acto como ha dicho el senador Dionisio García Carnero que ha sido el alma de esta celebración y a la que ha dedicado muchas muchas horas en España y en Perú realmente ha sido un sueño para muchos de nosotros el que se pueda celebrar este acto y nada menos que con la presencia de las invitadas especiales que vienen y los demás invitados especiales que vienen precisamente del Perú porque ambas tanto la presidenta de la central asánica como la propia vicepresidenta de la república ya habían estado en Madrid anteriormente participando en actividades de humanismo y democracia las dos ya habían estado en Madrid con nosotros en momentos distintos participando en alguno de los proyectos de cooperación hispano-peruana que la fundación humanismo y democracia ha puesto en marcha en los últimos años por eso que nos volvamos a encontrar que nos volvamos a ver aquí hoy pues tiene ese significado especial para nosotros de ver como los proyectos tienen continuidad y como las personas concretas con las que hemos trabajado y con las que hemos tenido ocasión de hablar de reflexionar sobre la cooperación y sobre las relaciones entre los dos países hoy están aquí con nosotros en este acto quiero decir unas breves palabras sobre qué es humanismo y democracia para a lo mejor aquellos que no lo saben es una fundación una ONG que tiene más de 35 años de historia y que se dedica en especial a la cooperación al desarrollo y en España a las cuestiones relacionadas con la inmigración en el caso concreto de la cooperación al desarrollo nos centramos solo en seis países Filipinas República Dominicana y Haití Colombia Bolivia y por supuesto Perú y aquí hay varias personas por cierto algunas venidas desde Murcia que también han participado o desde Zamora que también han participado en proyectos relacionados con esas actividades en el Perú por tanto lo que estamos diciendo algunos de los aquí presentes es que lo han vivido directamente bien los que han ido a Perú o bien los del Perú que han estado con nosotros aquí bueno en estos seis países en los que trabaja ahora mismo Humanismo y Democracia llegamos a cuatro millones de personas estamos muy orgullosos de que al haber hecho una concentración geográfica de nuestras actividades Humanismo y Democracia ha resultado ser mucho más eficaz llega a más personas con menos dinero que antes hay que decirlo porque esa es la realidad en la que se encuentra este sector sin embargo mantenemos una atención que beneficia a cuatro millones de personas y que es lo que hacemos en el caso concreto del Perú pues miren nosotros hemos hecho sobre todo proyectos lo que llamamos fortalecimiento institucional apoyo a las instituciones que pueden ser bien una ONG de indígenas como estamos viendo en este momento o bien a las instituciones nacionales de la República con contactos con personalidades del Congreso o de múltiples municipalidades del Perú fíjense que en los últimos años hemos hecho treinta proyectos de este tipo de asistencias técnicas han venido a España han conocido cómo funciona un municipio en España cómo funciona la prestación de unos servicios públicos en España ya sea en Murcia en La Rioja en la provincia de Cáceres o en la provincia de Madrid en el Escorial por ejemplo actividades concretas que pienso yo en este momento pero al mismo tiempo desde España han ido para allá para ver por cierto en sitios muy distintos del Perú desde Moquegua hasta Tumbes desde bueno aquí Dionisio que ha viajado por todo Perú tú podrías mencionar ya no sé ni cuántas zonas geográficas del Perú en la que en los últimos años hemos hecho alguna alguna de estas actividades alguno de estos seminarios cursos de formación de técnicos municipales cursos de formación de responsables de desarrollo local convencidos de que el fortalecimiento de las instituciones es verdaderamente el motor del desarrollo el desarrollo no se trata solamente de dar un dinero marcharse y hay que dar la cosa sino contribuyendo a la formación de responsables políticos a nivel nacional o responsables locales municipales responsables técnicos de los proyectos para que asuman desde sus propias instituciones la posibilidad de llevar a cabo esos servicios esos servicios públicos por tanto hemos hecho un trabajo de ida y vuelta un trabajo en el que peruanos han venido a España y españoles han ido a Perú de esta manera hemos canalizado la solidaridad española de distintas administraciones públicas hacia Perú ya sea desde en algún caso como esta reunión que hoy tenemos desde el propio Ministerio de Asuntos Exteriores y otras muchas actividades que nos han sido financiadas desde comunidades autónomas Castilla y León la región de Murcia La Rioja o diputaciones provinciales o ayuntamientos administraciones locales ya sea Zaragoza Ciudad Real y otras varias por lo tanto hemos tenido ese respaldo a la Comunidad de Madrid también por supuesto hemos tenido ese respaldo de las administraciones públicas en sus distintos niveles que han confiado en humanismo y democracia para desarrollar estas estas actividades debo decir que nosotros lo hacemos desde un determinado planteamiento desde las bases de pensamiento que sustentan nuestra actividad y nuestra relación con estas otras entidades sociales y con estas entidades de las administraciones territoriales de otros países con las que trabajamos nosotros lo hacemos como dice nuestro propio nombre desde el humanismo es decir el humanismo cristiano y desde un planteamiento de democracia es decir democracia liberal por eso trabajamos por las personas por las instituciones por los países y desde luego por las relaciones entre España y el Perú y por qué trabajamos en este caso concreto con unas comunidades indígenas pues lo hacemos porque creemos en la igualdad de oportunidades porque creemos en ese derecho natural de todas las personas a tener esa igualdad de oportunidades sin discriminación de sexo etnia lengua religión etcétera etcétera lo hacemos además admirando ese sentido a Saninka esa idea del vivir bien de querer vivir bien y decirlo además con una absoluta lealtad como hacen a las instituciones con una absoluta lealtad a su ser peruanos y con una absoluta lealtad a sí mismos a lo que son y eso a nosotros a mí personalmente me ha conmovido cuando he tenido ocasión de escucharles o cuando he tenido ocasión de escuchar a quienes han estado con ellos allí in situ sobre el terreno por lo tanto en este derecho a la igualdad nosotros además valoramos en ellos como se ha dicho en este reportaje su condición de víctimas del terrorismo su condición de víctimas del comunismo como han sufrido durante años una situación de enorme dificultad y por lo tanto tenemos todavía más una obligación moral de estar apoyando a las personas concretas que necesitan de un apoyo desde dentro o desde fuera del Perú permítanme una nota lingüística la lengua asánica forma parte de la familia arahuaca de lenguas nada menos porque la familia arahuaca que se extiende por América del Sur pero también por el Caribe fue la primera familia lingüística americana que estuvo en contacto con la lengua española cuando Cristóbal Colón y todos los demás llegaron al Caribe por lo tanto pertenecen a un grupo etnolingüístico que fue el primero que estuvo en contacto con la lengua española y por lo tanto desde el siglo XV toda la gran familia arahuaca de América vive en contacto con con lo europeo con lo español pero al mismo tiempo manteniendo su identidad absolutamente manteniendo como propios como suyo como rasgos propios lo que es suyo y por tanto con todo el respeto mutuo que eso merece y con todo el planteamiento de identidad como personas como pueblo y desde luego como parte de la nación peruana dentro de este gran conjunto de naciones iberoamericanas quiero terminar hablando específicamente de la presidenta de CARE de Ruth Buendía porque acaba de recibir o ha sido digamos ya está en el boletín oficial del Estado ha sido propuesta por el jurado para ser premio Bartolomé de las Casas por lo tanto termino mis palabras con agradecimiento a todo el equipo de Humanismo y Democracia que ha trabajado muchísimo en esto y a la Casa de América con agradecimiento a quienes están en la mesa con nosotros con agradecimiento a la vicepresidenta del Perú por habernos acompañado por estar esta tarde con nosotros y estos días con nosotros y desde luego con mis felicitaciones a todo el pueblo a Sáninka y mi felicitación muy sencera a quien ha recibido o quien va a recibir el premio Ruth Buendía muchas felicidades a continuación escucharemos las palabras de doña Ruth Buendía presidenta de CARI quiero saludarle al presidente del Senado Pío García Escudero quiero saludarle a la vicepresidenta de la República del Perú haber venido a acompañarnos aquí en este evento Marisol Espinosa quiero saludarle también al director Casa de América Tomás Poeda Poeda Senador Dionisio García Carnero al presidente Fundación Humanismo Democracia Rafael Rodríguez Ponga Secretario 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 del Estado de Cooperación Jesús García Aldaz a la señorita la señorita Anabel de la Comunidad de Madrid y también al señor cónsul peruano que está aquí presente y también la junta directiva muy buenas tardes buenas noches y también quiero agradecerle al país España que haberme dado esta oportunidad y pues exponerla la experiencia y también lo que somos a Channingham y agradecerle también a la vicepresidenta del Perú haber venido desde lejos y no es tan fácil tener la relación muy estrecha en nuestro país y bueno estamos aquí en España que tengo esta oportunidad y el apoyo de Fundación Democracia y la Casa de América lo ha traído aquí y estoy sentada con ella también agradecerle a Fundación Humanismo Democracia y el senador Dionisio con este compromiso que habernos conocido en el Congreso en el proyecto que han tenido con la ONG CAP y fortalecimiento capacidades del gobierno local en la selva central y también con los congresistas que hemos tenido en el Congreso y pues darme esta oportunidad de exponer el octubre a Channingham que se preguntarán ustedes que es octubre a Channingham para nosotros como a Channingham hace cuatro años venimos a hacer las exposiciones en nuestro país en el Perú sobre el mes de a Channingham para poder evidenciar nuestra cultura nuestra historia la existencia del pueblo a Channingham de la selva central que es del departamento Junín lo ha descrito bien el señor senador Dionisio Enantes y también pues en la Channingham lo voy a repetir de nuevo que hemos pasado una guerra interna que lo sabemos la historia que ya están han visto en este vídeo que que es que hemos pasado no es que nosotros queremos victimizarnos lo que queremos es ya lo ha dicho también lo ha adelantado Dionisio que queremos ser un ciudadano peruano de obligaciones que como cualquier peruano como cualquier ciudadano que queremos estar incluido en este desarrollo la Channingham ha pasado muchísimos muchísimos historias en la guerra interna de Sendero Luminoso bueno hasta ahorita el estado peruano ha combatido hasta 2089 a 2000 supuestamente ya terminó la guerra interna pero sin embargo nosotros seguimos viviendo el narcotráfico por ejemplo hace poco ya debe tener enterada ya la vicepresidenta sobre la la recuperación de los hermanos a Channingham hace poco que ha estado en cautiverio 23 años del grupo terrorista entonces para nosotros todavía no pasa esta historia seguimos viviendo este este terror y pues seguimos en eso y también agradecerle a la presidenta a ver vicepresidenta del Perú y lo que están presentes que haber venido lejos y me emociona bastante es tan difícil encontrarlo en el Perú y también no solamente estamos haciendo aquí en Perú a España esta exposición lo hacemos en el Perú también el 31 de este mes octubre vamos a hacer también en Perú a exponer más más informaciones que nosotros queremos también romper el mito que dice el pueblo indígena es obstáculo del desarrollo de la inversión del crecimiento de nuestro país señora vicepresidenta del Perú queremos decirle que aquí y aquí lo voy a decir en España y lo voy a decir también en las exposiciones que tenemos en Perú que nosotros estamos a favor de la inversión y el desarrollo de nuestro país pero también sabemos que se tiene que hacer los procesos de acuerdo a la realidad y la ley que se tiene en nuestro país y también las leyes estándares ambientales que tenemos firmado en nuestro país que por ejemplo el convenio 169 de la OIT el respeto a los pueblos indígenas es cierto también que nosotros decidimos nuestro desarrollo no es que queremos decidir nuestro desarrollo queremos ser independientes no lo que queremos es ser un ciudadano danos oportunidad la buena educación para poder seguir adelante y no ser pues no ser que un grupo indígena especial hay que darle especialmente atenciones con programas sociales nosotros como vicepresidenta y lo que nosotros que lo vemos hacia hacia mundo indígena estas intenciones de bueno gesto que está teniendo el gobierno actual felicitamos pero también hay muchas cosas que tenemos que romper que están enraizado en nuestras institucionalidades estatales la burocracia la corrupción que eso lo que no nos hace avanzar señora vicepresidenta con todo respeto con los con los peruanos que muchas veces hacemos declaraciones pero falta la aplicación por ejemplo hay que ser ya más allá la práctica hagámoslo señora vicepresidenta y esta su presencia que está aquí presente señora vicepresidenta que sea este gesto no sea solamente usted como político que toman decisiones pero también hay que sensibilizar a los funcionarios también que está como dije enraizado en nuestras institucionalidades que me va a disculpar de repente las palabras que lo tenemos nosotros como en pueblo indígena los funcionarios los funcionarios del Perú resiste en tomar en cuenta dar ese paso de dar confianza y escucharnos entre sí podemos hablar podemos dialogar vamos a discrepar si vamos a discrepar porque todos los programas y las leyes y políticas vamos a discrepar siempre vamos a discrepar pero eso no quiere decir estamos contra del del estado y el desarrollo que viene al contrario como lo dijo enante nosotros como pueblos indígenas hayánica hemos sido la población más mayoritaria y pues la población milenaria que hemos vivido antes que se haga fundada el estado peruano y seguimos somos peruanos nos sentimos peruanos en nuestra comunidad y somos leal hacia al estado peruano no estamos diciendo como otros indígenas yo he tenido también experiencia con los mapuche en Chile Argentina decía no este bueno si no quiere el estado bueno pues yo no quiero ser argentino yo no quiero ser chileno no y eso es lo que nosotros no queremos somos estado una nación independiente que ya se ha fundado sí pero con lo que queremos es la inclusión que nos dé la oportunidad en nuestra en nuestro país una buena educación buena infraestructura de salud educación agua segura en nuestra comunidad más cercana en nuestras casas y eso es lo que nosotros queremos señora vicepresidenta para que puedan escuchar también aquí los presentes decir que no estamos diciendo contra al estado peruano no estoy contra al contrario nos sentimos muchísimo muy orgullosamente que hemos participado también para combatir al terrorismo aquello tiempo hemos participado nos han armado con el presidente Fujimori y pues mis hermanos también se siente identificado haber pacificado en nuestra en nuestra nuestra nación y nuestra comunidad otros se han desplazado es cierto la que habla también ha perdido padre la junta directiva de CARE que está el señor señor ángel pedro saludarle también directiva de CARE que es este joven que se integró a esta organización a esta organización que yo presido y pues también él ha perdido padre y eso no quiere decir estamos renegados estamos queriendo separarnos al contrario queremos algo que nos tiene que dar oportunidad el estado que tiene que dar muchísimo como lo decía en la entrevista también en vídeo deberíamos tener una atención especial de repente que por las razones que hemos pasado hasta que nos regulemos de repente la educación donde está la mayor parte de nuestros hermanos país de Perú que está en la educación muy 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 en un alto nivel y también quiero agradecerle también nuevamente la Casa de América y la Fundación Humanismo de Humanismo Democracia por haberme concursado en el en el premio Fray Bartolomé que yo tengo entendido que este señor Fray Bartolomé ha sido defensor del pueblo indígena y pues tenía razón que nosotros mientras que nosotros estábamos postergado que no hablábamos su idioma idioma español nosotros hablamos en Ashánica y es igual que hablar yo con Ashánica no canten pica me sac ta que pantaco ta que na piqui saco ta que na pamita ta ta que na me entendieron así yo me siento en mi pueblo cuando vienen los que hablan español y no nos entendemos entonces esa parte siéntate igual que que yo hablo en mi idioma y no me están entendiendo entonces eso nosotros también nos entendemos así corto y a veces inútil que no puedo ni hablar el castellano la palabra técnica que viene la ley no lo no puedo entender y eso lo que yo como pueblo indígena quiero que me entienda tenga paciencia dando oportunidad para tener esta regular la educación para poder hablarnos entre sí para poder de repente acordar como podemos ayudarnos entre sí pasón kimaroni hay satin no pasón y tiro vicepresidenta maroniyoka presidente ahora y banco américa hay satin a campañita y pincaza tal y democracia humanismo democracia este senador presidente senado hay satin y la dionisio pero me acampo hitariye maribel y el equipo que le acompaña agradezco bastante pasón aplausos gracias a los buenos días por ese testimonio tan humano y tan sensible en este marco de cooperación y de política española en la que cada vez se busca una relación más horizontal y en la que creo que es importante que se dé a conocer el testimonio de personas como Ruth para que podamos comprender lo que todavía pasa en américa latina a continuación escucharemos al excelentísimo señor jesús gracia aldaz secretario de estado de cooperación internacional y para iberoamérica muchas gracias presidente del senado vicepresidenta querido rafael Ruth buen día señores amigos de humanismo y democracia y director de la casa de américa hablas muy bien español Ruth o sea que no nos toca a nosotros ahora aprender a shaninka un poquito para poder comunicarnos mejor con tus compatriotas pero hay cosas buenas en el mes de octubre en el mes de octubre suelen ocurrir cosas muy buenas en la casa de américa porque es la fiesta nacional de españa es el mes de la hispanidad aquí el director nos prepara este festival américa nos une por el que han pasado ya una gran cantidad de amigos latinoamericanos festivales de cine y hoy el perú nos regala este octubre a shaninka con lo que también vamos a incorporar una actividad importantísima a la casa de américa pero ocurren también cosas buenas dionisio garcía carnero en lugar de quejarse de la austeridad y los pequeños que son los presupuestos de cooperación nos ha dado las gracias con gran generosidad así que la austeridad a veces también se pueden hacer muchas cosas y bien con poco dinero y además yo creo que la vicepresidenta y el equipo de los amigos shaninkas nos han traído buena suerte yo creo que en la mayoría de las culturas tradicionales siempre cuando hay una buena acción siempre se suele corresponder con otra buena acción y el hecho de haberle otorgado el premio Bartolomé de las casas a la comunidad shaninka nos ha traído a los españoles una muy buena noticia y es que hace unos minutos acabamos de ser elegido país para entrar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con lo cual vamos a poder trabajar desde allí y desde el Consejo vamos a colaborar con Perú desde luego con los amigos latinoamericanos y también con las comunidades indígenas tal y como lo hemos hecho en el pasado hace un mes escaso en la Asamblea General de Naciones Unidas tuvo lugar la primera cumbre sobre pueblos indígenas en las que se aprobó un documento sobre todos los pueblos indígenas que estamos en Naciones Unidas en el que se trataron de muchas cosas de los problemas y de las soluciones que se le pueden dar a la situación específica de los pueblos indígenas pero yo querría resaltar una cosa que es el reconocimiento yo creo que es muy importante el dar visibilidad el que dentro de cada país el ser una comunidad indígena no signifique una cosa solamente exótica o alejada de la realidad sino que cada vez más sean reconocidos como una parte integrante una parte integral una parte fundamental de cualquiera de los países que tiene la suerte de contar con este tipo de comunidades la visibilidad el respeto la inclusión son elementos fundamentales para el desarrollo de cualquier país el desarrollo armónico y el tener en cuenta los derechos de las comunidades indígenas el premio Bartolomé de las casas que se da este año a los asánincas es un premio que se estableció desde que se creó la Casa de América cuando en 1991 se crea esta Casa de América como reconocimiento de España a todo lo mucho que había tenido para nosotros lo mucho importante que había tenido para nosotros la relación con América Latina pensamos que no podía estar completa esa relación si nos limitábamos a las relaciones entre Estados y pensamos que había que instituir también un premio en reconocimiento de la labor de Bartolomé de las Casas este fraile dominico que hizo tanto por la protección de los indios en momentos muy difíciles y en unos momentos de hace 500 años y con la mentalidad de hace 500 años pero que queríamos que hubiera siempre un reconocimiento a esa parte importante de América Latina que son hoy las comunidades indígenas por lo tanto desde esa época desde esa fecha desde 1991 hemos ido dando el premio a Bartolomé de las Casas hemos reconocido la labor de activistas de comunidades de educadores de médicos de personas que tienen conocimientos tradicionales para incorporarlas a esa relación entre España y América Latina ha habido una cosa que creo que ha sido muy importante tanto en el documental que nos han enseñado como en las palabras de Dionisio y de Ruth que es que las comunidades indígenas no pueden ser tampoco aisladas o tratadas como algo distinto del resto del país tienen que tener también un derecho al desarrollo un derecho a la inclusión unos derechos básicos a educación y a la salud respetando su forma de ser respetando sus tradiciones pero no por ello no por ser comunidades distintas tienen que ser tratadas de una manera distinta o peor que el resto hay un elemento en el que coincidiremos que es el artículo 169 de la OIT que da lugar al derecho de consulta previa que Perú como nos decían ya lo ha aprobado España aunque no tenemos comunidades indígenas como tales reconocidas sí que nos hemos adherido también a este convenio y creemos que esto debe ser hecho de una manera sensible tiene que buscarse una fórmula en la que haya un beneficio para todos no se puede pensar solo en la protección a toda costa tiene que haber una protección que permita determinadas actividades económicas y que esas actividades económicas redunden en beneficio del país en beneficio de otras personas del país en beneficio de las comunidades y allí el diálogo entre gobierno empresa y comunidades indígenas debe ser fundamental por eso creemos que tiene que haber confianza que tiene que haber como decía hace poco Ruth discusión tiene que haber diálogo tiene que haber a veces desacuerdos pero en el fondo lo que tiene que haber es un respeto a todas las comunidades y eso es lo que la Casa de América y el gobierno de España a través del premio Bartolomé de las casas otorgado este año a la comunidad sánica ha querido demostrar muchísimas gracias a continuación invitamos a la excelentísima señora Marisol Espinoza Cruz vicepresidenta de la República de Perú muchísimas gracias muchísimas gracias muy buenas noches primero empezar agradeciendo a nuestros anfitriones Casa de América por esta participación que nos permite como decía Ruth reunirnos y sobre todo compartir una experiencia que en el país ha tenido ese lado triste pero también ese lado de esperanza precisamente en un mes de octubre quiero agradecer al señor Pío García Escudero Márquez presidente del Senado a nuestro amigo y estimado senador Dionisio García García Nero un amigo de Perú y sobre todo un amigo de las comunidades que no ha dudado nunca en cruzar la sierra y ahora con esa mirada fascinante hacia nuestra selva amazónica yo especialmente quiero agradecer a Dionisio y también Rafael Rodríguez Ponga con quien hace muchos años estuve aquí compartiendo el esfuerzo de generar institucionalidad a través de los gobiernos regionales y de los alcaldes entonces soy partícipe de ese esfuerzo y de ese trabajo que realiza la fundación humanismo y democracia y sobre todo no es solamente armar el proyecto sino ensuciarse los zapatos ir a la comunidad tener ese trato directo y al final hacer la evaluación de manera constante y permanente también a Jesús de la Cialda secretario de cooperación internacional para Iberoamérica y felicitarlo por este esta designación que sé que él ha estado trabajando bastante para conseguir los votos pero que además a nosotros nos alegra a Iberoamérica porque significa también el ingreso de España el ingreso también nuestro en esta tarea y más en esta tarea conjunta que tenemos con las comunidades amazónicas a nuestra querida Ruiz Buendía Presidenta de la Central Ashánica de Río N felicitarla por ese trabajo valiente y decidido que viene realizando y más porque ella no solamente es una persona víctima de la insanía terrorista sino que ha logrado superar ha logrado capacitarse estudiar una abogada pero que además es un activista internacional por el tema de la defensa de los derechos de nuestras comunidades amazónicas de manera especial a Tomás Póveda también director general de la Casa de América a todo el equipo a Anabel a todas las personas que de una u otra manera han hecho posible estas jornadas ashánicas de octubre a Gerard al equipo de Radio Televisión Española que estuvo en nuestro país y que también se adentró por las aguas del Río N a buscar la historia ir tras la la historia y tras la noticia a Genaro Castro a Luis Pérez a Diego Franco saludar también a Ángel Pedro directivo de CARE que nos acompaña a nuestro hermano español la Xáninka quien está haciendo un excelente nexo de comunicación y que él aprendió a Xáninka y que a nosotros todavía nos falta como decía Ruth para mí señalar que esta presencia de Perú aquí en la Casa de las Américas significa una gran oportunidad una gran oportunidad para afianzar esa hermandad entre España y Perú por supuesto saludando a nuestro embajador encargado nuestro representante del área de negocios aquí también en España yo quisiera señalar y empezar por la interpelación que Ruth nos hace como gobierno como Estado por el abandono en temas claves el abandono en educación en salud agua potable y es una realidad tampoco yo pretendo señalar que no hemos que hemos vivido nosotros de espaldas a las comunidades prácticamente comunidades que han sido invisibles a las cuales no les queremos reconocer todavía ni siquiera su modo de pensar su modo su cosmovisión que tienen esa relación estrecha que tienen con el agua con el cerro que tienen con la naturaleza y con el medio ambiente ellos son realmente nuestros verdaderos guardianes de la biodiversidad en el país nuestros verdaderos vigilantes de esa enorme amazonía pero que además con sus vidas han pagado el costo de mantener y buscar la pacificación del país todavía 20 años después se están liberando a muchos pobladores a Shanningham y más del 50% de esta población pereció precisamente a manos de terroristas entonces nosotros tenemos una doble deuda con ellos esta deuda de reconocerlos como ciudadanos pero que además tenemos el desafío de construir una nueva visión una visión de inclusión en la cual el gobierno está comprometido en esta tarea hace unas semanas nosotros tuvimos una lamentable pérdida también así como RUC luchaba también por la defensa del medio ambiente donde Winchota tres comuneros de la zona de Ucayali también perecieron a manos de taladores en la zona a Shanningham también un líder Don Pío también de la comunidad de Junín en la selva central mi homenaje y mi reconocimiento a quienes son acérrimos defensores de nuestros bosques y por eso ahora el gobierno peruano tiene una gran tarea la tarea de reencontrarnos con nuestras comunidades que han estado más de desde las comunidades pre-incas en estas zonas habitando y conviviendo con la naturaleza por eso también hace tres semanas estuvimos en la zona de la comunidad de Vista Alegre con 15 apos y más de 500 pobladores trabajando temas que son para ellos importantes hemos firmado un acta de compromiso yo me he comprometido a trabajar temas fundamentales en principio el tema de la titulación de las tierras es necesario garantizar la propiedad de las comunidades porque sin la propiedad de las comunidades ellos no pueden defenderse de los colonos que están ingresando a sus territorios para talar la madera y venderla de manera ilegal o sea tenemos un compromiso ahí como estado como gobierno de trabajar con ellos también el compromiso de seguir impulsando el tema de la educación en esta tarea ellos estaban muy preocupados por el tema del SISFO el SISFO en el país es el sistema que determina quienes pueden acceder a los programas sociales pero por ejemplo si una pobladora chánica siembra café o siembra cacao pasa al sexto nivel es decir ya es considerado como un poblador con recursos y no puede beneficiarse de los programas sociales por eso es que se han emitido tres resoluciones la resolución del ministerio de educación la resolución estas resoluciones se han emitido hace dos semanas ya estamos difundiendo y enviando a las comunidades a los dirigentes y a los directivos para que ellos conozcan que ya no tienen que pasar por el SISFO para acceder a los programas sociales pero somos conscientes que los programas sociales y como lo ha dicho muy bien Club Buendía no queremos asistencia queremos ser protagonistas de nuestro propio desarrollo queremos ser considerados ser ciudadanos en nuestro propio país y esta es la tarea que estamos emprendiendo por eso yo quiero saludar habíamos coordinado con los pobladores a Xánicas hacer trabajos de cooperativismo rescatar rescatar el principio de solidaridad de trabajo en equipo para promover proyectos productivos porque somos conscientes que si no les damos la herramienta para producir estaremos apostando por más pobreza y este es el reto y acá hoy hemos estado conversando con empresarios de Murcia que están interesados en impulsar todo el tema de especias y yo creo que aquí con Ruth con don Pedro que están acá y con las comunidades y directivos vamos a impulsar no solamente el tema del cooperativismo sino el intercambio y la investigación y desarrollo que permita a nuestras comunidades amazónicas mirar hacia el desarrollo con una visión diferente con esa visión que da la oportunidad no solamente de sentirte ciudadano en tu propio territorio sino además la oportunidad de construir tu propio crecimiento pero más que crecimiento como decía Rafael el desarrollo no es importante solo tener dinero en el bolsillo sino que lo importante es que podamos construir ciudadanía que podamos fomentar institucionalidad la institucionalidad es uno de los temas críticos en el país y por eso insistimos y agradecemos que CARE esté aquí hoy presente que el gobierno peruano también esté representado porque nosotros hoy queremos aquí renovar RUC empezar porque no podemos renovar algo que no ha existido más de 500 años empezar a construir esta gran tarea que tenemos por ejemplo en el tema de titulación de tierras el gobierno va a aportar 40 millones de dólares y son 40 millones de dólares que vamos a conseguir de financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo para empezar el programa de titulación de tierras en estos momentos han habido elecciones en nuestro país queríamos firmar un convenio con el gobierno regional para empezar un sistema georreferenciado de titulación de tierras pero tenemos que esperar a que se produzca la segunda vuelta que tengamos un presidente regional elegido para poder trabajar esta tarea yo también sé que a nosotros todavía nos falta entenderlos nos falta comprenderlos todavía nos falta tender ese puente ese puente que nos permita decir somos un gran país somos un gran país porque tenemos una gran nación una gran etnia una serie de comunidades a través de la comunidad arawak a los que pertenece la etnia achánica reúne a más de 35 comunidades como ya lo habían señalado de una serie de etnias amazónicas desde los caquintés que están en vías de extinción solo quedan 700 pobladores y también tenemos problemas de desnutrición en la zona y tenemos que estamos trabajando también con ellos también otras de las preocupaciones que habían señalado era la necesidad de ir avanzando y construyendo nosotros no somos los que nos oponemos al crecimiento del país pero entiendan que el crecimiento del país tiene que hacerse respetando derechos respetando propiedades y respetando sobre todo la cosmovisión lo que significa la cosmovisión yo quiero rescatar aquí una uno de los mitos achánica el mito del del paquixango o paquixango como le conocen entonces el águila que vivía en la zona del cañón pero que además se dedicaba a esperar el paso de los pobladores achánicas a lo largo del río donde ellos habitan entonces ellos ingeniosos decidieron enfrentar al águila como enfrentaron al águila construyeron un apu una chánica de arcilla y este cuando baja el águila toma al apu las garras se quedan incrustadas en el apu de arcilla y caucho que con lo que había sido elaborado sin embargo 500 mil años o mil años después todavía nuestras poblaciones achánica siguen aleteando y siguen luchando ahora ellos están elevando su voz por la defensa de sus derechos comunales están elevando su voz porque no quieren estar al margen del crecimiento del país pero quieren que ese crecimiento se haga con desarrollo con justicia con equidad y ese es el compromiso nosotros miembros bueno en la anterior bancada fuimos los miembros que impulsamos la consulta previa y nos sentimos muy orgullosos que el gobierno nuestro haya sido quien haya firmado y lo lo presentamos en la zona de Bagua en la comunidad de Condor Canqui la ley de consulta previa ahora estamos trabajando con los traductores para que los traductores de las comunidades tengan presencia en los juicios como decía Ruk cuando nos hablaba algunas expresiones de su comunidad pero que y claro nosotros al final terminamos siendo ignorantes en nuestro propio territorio porque nos hemos acostumbrado solo a hablar castellano pero no somos capaces de hablar o quechua o hablar o hablar o hablar machiguenga o no machiguenga todavía nos falta ese gran encuentro y creo cuando decía aquí Ruk así ustedes ustedes se sienten como se sienten cuando yo les hablo en mi idioma y yo siempre les decía primero los felicito porque ustedes son muy inteligentes mucho más inteligentes que nosotros los costeños porque nosotros hablamos solo castellano o mejor de los casos inglés pero no somos capaces de haber recopilado nuestras lenguas de comunidades nativas y de comunidades achánicas y por eso creo que uno de los mitos de este obstáculo para el desarrollo tenemos que derribarlo ya los achánicas hace siglos lograron domar al aguila y yo estoy segura Ruk Pedro que vamos a lograr que esas alas de la comunidad achánica vuelvan a elevarse sobre el río N y que ese río N sea ese espejo de agua ese espejo donde nuestras comunidades puedan mirarse sin tener que nuestras niñas estar condenadas al carillo del agua que sin tener que nuestras niñas tengan que estar obligadas a desertar del índice de escolaridad por estas situaciones creo que podríamos pasarnos muchas horas pero yo siempre y sencillamente Ruk y aquí con todos los miembros sobre todo con la fundación que siempre ha tenido ese compromiso de llevar y de caminar de estar ahí donde la necesidad y mostrar ese rostro no mostrar las cifras las estadísticas que son fáciles de manejar y de construir sino mostrar ese rostro de esa niña achánica de esa mujer achánica luchadora de esa mujer que está ahí emprendiendo trabajando con el cacao haciendo nuevas creando nuevas oportunidades generando a través de la artesanía viendo a través de la artesanía una nueva oportunidad yo creo que estamos encaminados a construir un nuevo destino a dominar a esa águila a esa águila que siempre nos ha demostrado que no tenía razón y que los achánicas lograremos nuevamente superar ese gran dilema domar al águila y ese será domar el subdesarrollo domar la pobreza y domar sobre todo este gran divorcio y este vivir a espaldas de las comunidades ellos han ganado solos su espacio no solo en la comunidad nacional sino en la comunidad internacional y ahora nosotros creo que vamos a seguir trabajando y en este octubre para nosotros decimos en octubre hay milagros y creo que los milagros están a la vista y vamos a revolotear subir el cañón y despegar despegar ese apu que seguirá alumbrando la vida de nuestras comunidades y voy a despedirme de todos y cada uno de ustedes agradeciendo la sensibilidad agradeciendo la cooperación de España hacia mi país agradeciendo el esfuerzo de la Casa de las Américas agradeciendo a la Fundación Humanismo y Desarrollo que nunca nos ha dejado que nunca nos ha abandonado pero que sobre todo siempre ha estado muy cerca de las comunidades a pesar de que el Estado ha estado ausente por eso yo quería con la única palabra que sé en Ashanic en Ashanic Pazonqui que significa muchas gracias decirles adiós muchas gracias a la excelentísima señora vicepresidenta y por sus sensibles palabras y demostrar que es posible aún tender puentes a continuación el excelentísimo señor Pío García Escudero presidente del Senado señor director y equipo de la Casa de América señor consul de Perú miembros de la mesa Rafael Rodríguez Ponga Jesús Gracia Marisol Espinosa vicepresidenta Ruth Buendía presidenta del pueblo de la Sánica senadores diputados señoras y señores el año pasado una mañana vinieron al Senado una representación nos traía Dionisio García Carnero Rafael Rodríguez Ponga con un proyecto de cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores una serie de alcaldes de concejales de funcionarios de líderes sociales peruanos y entre ellos creo recordar que venía Ruth Buendía y mañana dentro del desarrollo del acto y demás Dionisio me estuvo hablando de Ruth poco tiempo pero de entonces aquí Dionisio sí que me ha informado sobre Ruth Buendía me ha contado me ha dado información sobre su currículum sobre su vida sobre sus vicisitudes decía Dionisio hace un rato en su presentación si se escribiera una novela o un libro sobre Ruth sería un bestseller desde luego es decir yo creo que desde aquí lo hago querida Ruth en nombre de todos los que estamos aquí te debemos un homenaje porque los que nos hemos educado y hemos vivido en la comodidad hemos tenido todo tipo de facilidades en nuestra educación en nuestra educación universitaria en nuestro trabajo pues lógicamente vemos con admiración el sacrificio de lo que tú has vivido hasta ahora la muerte de tu padre el secuestro de tu familia el secuestro tuyo la enfermedad de tu madre el hacerte cargo tú de tus hermanos la voluntad que has puesto para aprender el castellano para estudiar derecho pero eso sería Dionisio solo la primera parte es decir luego vendría una segunda parte del libro y del bestseller que sería el ejercicio del liderazgo el compromiso con tu pueblo la defensa de tu tierra de tu pueblo del agua de la limpieza del medio ambiente y esa sería la segunda parte y ese es el enorme mérito el enorme mérito de que yo creo que ni siquiera se reconoce con el premio que te acaba de otorgar el ministerio de de Fray Bartolomé de las Casas yo creo el mérito es muchísimo más grande que una mujer lidere de esa manera un pueblo tan importante con unas reivindicaciones y que sea capaz de reivindicarlo como lo has hecho tú aquí hoy diciendo yo no soy como otros pueblos o como otras zonas donde utilizan la violencia para pedir para exigir para reclamar nosotros queremos hacerlo utilizando los medios que nos da el estado de derecho porque nos sentimos tan peruanos como los demás tenemos los mismos derechos que los demás queremos ejercer la misma libertad que los demás y por lo tanto lo que queremos es hablar y alogar que nos entiendan y que nos consideren como a los demás cuando estábamos viendo el documental de televisión española le decía ya la vicepresidenta Marisol te das cuenta que las tres personas que están saliendo hablando del tema sois tres mujeres y le decía y te das cuenta que la que está ejercitando el liderazgo aquí es otra mujer te das cuenta como en Perú un país como la mayoría de los países hispanoamericanos incluso como en España también durante tantísimo tiempo se ha ejercitado el liderazgo del hombre y no se ha reconocido el liderazgo de la mujer como en Perú también que gusto da ver una vicepresidenta una líder indígena como tú dos diputadas como las que han salido también de su reivindicación de unas mujeres sin complejo con formación con conocimiento que saben de lo que están hablando yo creo que hoy es un día importante efectivamente por muchísimos motivos estamos viendo como decía Jesús Gracia a pesar de los recortes a pesar de disminuir los fondos la cooperación española la cooperación internacional sigue produciendo réditos sigue produciendo beneficios sigue haciendo buenos trabajos estamos viendo hoy a través de su de la colaboración también de la fundación de humanismo y democracia estamos viendo y hemos visto para mí yo creo que ha sido un acto no sé para ustedes para mí ha sido un acto ejemplar el ver en este atril a Ruth reivindicando y el ver a la vicepresidenta reconociendo asintiendo y prometiendo me ha parecido muy bonito me ha parecido muy bonito yo creo que también nosotros desde aquí desde desde Madrid desde España desde la plaza de la Cibeles desde esta casa de América también tenemos que agradecer el trabajo de Ruth en la defensa de su tierra por una razón muy sencilla dicen que la Amazonia es el pulmón del mundo pero también es verdad que dicen que en los últimos 20 años la Amazonia ha perdido muchísima superficie por los madereros por los petroleros por las carreteras por un mal entendido desarrollo la defensa de los asánicas la defensa de Ruth no es solamente la defensa de su territorio y de su pueblo ni siquiera la defensa del Perú es la defensa del medio ambiente de la salud de todo el planeta de todo el orbe y yo creo que es algo que nosotros los europeos no lo pensamos viéndonos a tanta distancia del Amazonas no lo pensamos y sin embargo es así y sin embargo es así bien como presidente del Senado yo estoy contento y estoy orgulloso además de estar hoy aquí del trabajo que se está haciendo desde la Secretaría de Estado desde la Fundación pero también desde la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado en el Congreso no la hay el Congreso está en otras cosas pero en el Senado de España como Cámara de Representación Territorial ampliamos fronteras y desde prácticamente de la llegada de la transición a España desde hace ya muchos años el Senado se constituyó una Comisión de Asuntos Iberoamericanos porque el Senado entendió que tenía una profunda vocación iberoamericana yo creo que la hemos ejercido desde entonces desde hace muchísimos años y desde hace muchos años también Dionisio García Cardenero es el alma el corazón y el pulmón de esa Comisión muchas veces durante muchas tardes durante muchas mañanas nos cuenta nos habla de sus preocupaciones por los países de Iberoamérica y del trabajo que se desarrolla por eso digo que yo hoy como presidente del Senado me siento muy orgulloso muy orgulloso del papel de esa Comisión y del papel de los senadores yo les agradezco a ustedes la invitación a participar hoy en este acto y hoy ha sido un acto muy enriquecedor por todo lo que hemos oído por todo lo que hemos escuchado felicito a Ruth Buendía y a su pueblo felicito a Marisol Espinosa y a su gobierno felicito a la Secretaría de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Cooperación y de Asuntos Iberoamericanos felicito a Rafael Rodríguez Ponga también y a la Fundación Humanismo y Democracia por su trabajo y ya felicita a todo el mundo aquí en Mastro felicitar a Televisión Española a la Casa de América al Consulado de Perú y a todos ustedes muchísimas gracias 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 al señor García Escudero sobre todo por reconocer el liderazgo femenino que cada vez tiene más protagonismo en América Latina y no todas las veces en la Casa de América tenemos a dos líderes a dos mujeres líderes una líder política y otra una líder madre coraje que además es firme defensora del desarrollo humano y sostenible que no es solo América Latina sino que es el planeta y además de agradecer a todos su participación y su asistencia no queremos que se vayan y que el octubre a Sánica sea solamente recordado por el mes de octubre sino que se quede en vuestras memorias todo ese recorrido de pasado que no pasa que es la exposición que os vamos a invitar a ver destacando además que lo va a presentar Antonio Sancho Ferrer un español que lleva muchos años siendo testigo de cómo es posible tender puentes entre España y América Latina que ha sido posible aprender la lengua autóctona y que es posible pensar en el desarrollo dando también la mano desde aquí ese recorrido en imágenes y en testimonios pretende que la memoria Sánica del ENE se quede en nosotros que es un tiempo que marca inevitablemente el presente que el pasado no pasa porque pretende vincular al presente y el impulsar una reflexión sobre el futuro de las comunidades Sánicas dentro de su país gracias a todos gracias